Amigos y hermanos, analicemos juntos la sección titulada Cristo el gran tipologista y va a estar basado el tipo en Génesis capítulo 3 del 1 al 11 donde describe la caída de nuestros primeros padres especialmente el de Adán y como ya lo sabemos no vamos a tener que leerlo pero la caída de Adán fue un tipo, un ejemplo de que en el futuro tenía que venir un segundo Adán no para caer en pecado sino al contrario para vencer el pecado y salvarlo a usted y a mí y eso el antitipo el segundo Adán que es Cristo está registrado por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 14 declara por eso la muerte reinó desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron quebrantando un mandato como lo hizo Adán que era figura o sea tipo ejemplo del que había de venir y quién es el que tenía que venir bueno Romanos capítulo 5 el versículo 15 la última parte dice un solo hombre Jesucristo entonces aquí en estos textos se nos revela la figura el tipo el primer Adán en el pasado y el segundo Adán Cristo que tenía que venir entonces ya tenemos la tipología de Adán aquí descrito con esto que se ha mencionado ahora analicemos lo mismo en la parábola del gran maestro en Mateo capítulo 20 ahí se nos describe un reloj parabólico porque está basado en una parábola ok dicho esto dirijámonos entonces a este capítulo Mateo el capítulo 20 el versículo 3 declara volvió a salir cerca de la hora tercera ok hasta el momento no hemos explicado mayor cosa sobre Mateo 20 entonces para entender este texto que ya leí debo necesariamente dar más información como base y para ello debemos de saber que en Mateo capítulo 20 está hablando de horas en el reloj hebreo en el reloj judío para ellos empezaba el día a la hora duodécima para nosotros hoy a las 6 am o cuando sale el sol igual ellos son lo que le llamaban la hora duodécima y terminaba a la hora duodécima para nuestro tiempo empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde haciendo 12 horas en la parte clara entonces debo de mostrar la evidencia en este caso de estas horas parte clara y parte oscura y lo encontramos descrito en san juan el capítulo 11 versículo 9 cristo declaró así no tiene el día 12 horas entonces la parte clara tiene 12 horas y ahí es donde ellos se basaban la hora duodécima hora duodécima que es 12 a 12 hoy nosotros de 6 a 6 ok ya dicho eso si la parte clara con el sol son 12 horas entonces debemos recordar lo que está escrito en génesis capítulo 1 el versículo 5 y dice y fue la tarde y la mañana el primer día si observan un día completo no solamente está formado por la parte clara sino que también por la parte oscura cuál es el orden primero dice en la parte oscura y luego la parte clara en este caso la parte oscura también son 12 horas y la parte clara 12 horas y muy bien usted y yo sabemos que el día completo está formado de 24 horas como lo dividimos 12 horas parte oscura 12 horas y luego de resaltar para ustedes que las 12 horas de la parte oscura y las 12 horas de la parte clara son paralelas como así ministro bueno ahora les explico colocamos este ejemplo cuando se oculta el sol y empieza la parte oscura del día tenemos a las 6 de la tarde luego a las 7 las 8 las 9 en nuestro reloj moderno solo para que vean en este caso sería de noche así si seguimos las horas y seguimos las horas sería 6 7 8 9 de la noche 10 de la noche 11 de la noche 12 de la noche es decir la media noche coloco este ejemplo la hora sexta o media noche en la parte oscura tiene su paralelo o su paralelismo en la parte clara si notan aquí está la primera hora la segunda hora la tercera la cuarta la quinta y la sexta o en nuestro reloj moderno diríamos las 6 de la mañana las 7 las 8 de la mañana las 9 las 10 las 11 de la mañana y las 12 de la mañana 12 pm que en el reloj bíblico y en este caso parabólico es la hora sexta entonces noten así como hay media noche en la parte oscura también en la parte clara hay mediodía entonces por eso les digo que las 12 horas en la parte oscura y las 12 horas de la parte clara son paralelas ok dicho esto ahora si puedo avanzar con ustedes y resaltarles el asunto del primer Adán en la parte oscura y el segundo Adán en la parte clara que encuentran su paralelismo teológicamente le llamamos el tipo y luego el antitipo el primer Adán viene siendo el tipo y el segundo Adán Cristo viene siendo el antitipo el primer Adán existió en la parte oscura de este reloj parabólico y el segundo Adán existió en la parte clara de esta gráfica profética basada en Mateo 20 ok ahora para entender este paralelismo entre el primer Adán y el segundo Adán debemos leer nuevamente Mateo capítulo 20 el versículo 3 volvió a salir cerca de la hora tercera y vio en la plaza a otros desocupados entonces la hora tercera considerando que está la hora duodécima luego la primera hora la segunda hora y la hora tercera en nuestro tiempo actual lo medimos como las 6 de la mañana las 7 las 8 las 9 entonces la hora tercera cuando se hace un segundo llamado de obreros fue a las 9 am 9 de la mañana hora tercera ahora que ocurrió según el reloj parabólico a la hora tercera para ello vamos a leer otra referencia bíblica y vamos a dirigirnos a Marcos capítulo 15 el versículo 25 declara era la hora tercera cuando lo crucificaron entonces que pasó a la hora tercera según el reloj parabólico a la hora tercera según lo que ya leímos Cristo fue crucificado justo a la hora tercera o a las 9 de la mañana Cristo ya estaba crucificado entonces en esa hora el segundo Adán estaba rescatando a toda la humanidad en esa hora a la hora tercera Cristo en la cruz estaba redimiendo y dando vida eterna a toda la humanidad claro a todos aquellos que la acepten por supuesto y siguen los requisitos ahora si notan en la parte oscura también tenemos una hora tercera tenemos primera hora segunda hora hora tercera entonces la hora tercera en la parte oscura Adán basado en Génesis 3 que interesante observen eso subrayenlo Génesis capítulo 3 describe que a la hora tercera en la parte oscura Adán y Eva cayeron en pecado y son expulsados del Edén entonces a esta hora tercera en la parte oscura Adán el primero es expulsado del Edén es caído en pecado pero en la parte clara a la hora tercera el segundo Adán Cristo vence el pecado y es crucificado en la hora tercera así como el primer Adán por medio de él se introdujo la muerte al mundo y por medio del segundo Adán a la hora tercera se introdujo la vida eterna al mundo que perfección que maravilloso por eso todo esto lo armó Cristo como yo sé que lo armó Cristo porque Mateo capítulo 20 fue Cristo el que lo relató entonces vemos que aquí el primer Adán viene siendo el tipo y el segundo Adán el antitipo y quien armó todo esto Cristo el gran tipologista el tipo se repite en el antitipo primer Adán segundo Adán pero hoy por hoy que lección tenemos práctica para nosotros para ello entonces continuemos leyendo un par de versos de Mateo capítulo 20 ahora leamos el versículo 6 declara volvió a salir cerca de la hora undécima halló a otros ahí y les dijo ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? entonces ubiquémonos esta llamada de obreros ¿a qué horas lo hace? dice a la hora undécima porque a la hora tercera Cristo es crucificado ya lo explicamos luego sigue la hora cuarta quinta sexta séptima octava novena décima y undécima a la hora undécima una hora antes de que se oculte el sol la hora undécima en nuestro tiempo actual es la 5 de la tarde 5 pm entonces el último llamado de obreros según la parábola de Cristo se hace a la hora undécima justo una hora antes de que se oculte el sol entonces en esta hora undécima se hace el último llamado de obreros para que terminen la obra misionera pero específicamente ¿quiénes son estos obreros que van a ser llamados ahora en el tiempo del fin? porque la hora undécima es en el tiempo del fin aquí se da solo una ilustración parabólica de la hora undécima a la hora duodécima solo hay una hora y se acaba y se oculta el sol que significa que se cerrará la gracia y nosotros justo estamos viendo en la recta final de la historia de este mundo y en esta recta final es donde Dios llama a los obreros de la hora undécima los últimos esa es la idea que el tiempo se está acabando y es urgente aceptar el llamado de Cristo para ser misioneros para ser obreros para dedicarnos a tiempo completo ya mucho tiempo de nuestra vida ya la dedicamos a las cosas seculares al mundo al pecado ya basta de estar jugando es momento de reaccionar y aceptar este llamado que en el tiempo del fin que parabólicamente se le llama la hora undécima todavía Dios nos está llamando insistiendo específicamente quienes son los obreros de la hora undécima bueno la Biblia nos da más especificación Mateo capítulo 20 el versículo 6 la última parte hace una pregunta ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? noten que los obreros de la hora undécima están sin trabajo eso es lo primero ahora piense usted si tiene trabajo ahora piense usted si ese trabajo que está realizando le agrada piense usted si ese trabajo vale la pena piense usted si ese trabajo que está realizando ahora le va a dar vida eterna solo piense si ese trabajo que está haciendo está agradando a Dios porque dice que los obreros están sin trabajo ahora vean Mateo capítulo 20 el versículo 7 ellos contestan ¿por qué no tienen trabajo? Mateo 27 dice dijeron porque nadie nos contrató entonces este trabajo no es un trabajo secular sino que este trabajo es un trabajo para servir a Cristo un trabajo para servir a Dios entonces le preguntan ¿por qué están sin trabajo? bueno luego les contestan ¿por qué nadie nos ha contratado? tal vez la unión de tu país de los adventistas del séptimo día no te ha contratado tal vez la conferencia general de los adventistas del séptimo día no te ha contratado y no te está pagando un sueldo tal vez la división interamericana o otro tipo de división de las secciones de la iglesia adventista del séptimo día no te ha contratado no tienes ningún sueldo no eres un asalariado entonces si tú no tienes ningún sueldo de parte de la iglesia adventista del séptimo día entonces puede ser un candidato potencial a ser de los obreros de la hora undécima porque ellos contestan porque nadie nos ha contratado o sea la iglesia no nos ha contratado por eso es que no estamos sirviendo a Dios pero bueno hoy la excusa queda por un lado es cierto nadie te ha contratado es cierto nadie te está pagando un sueldo de parte de la iglesia pero hoy Cristo mismo te está llamando a que seas un obrero y que dejes tu trabajo secular y te dediques al 100% a ser obrero de Cristo y así formar parte de los obreros de la hora undécima que traducido sería a los obreros del tiempo del fin a los obreros que van a terminar la obra lo que no hicieron los israelitas lo que no hicieron los apóstoles lo que no hizo Guillermo Miller lo que no ha hecho la iglesia adventista tú lo puedes terminar junto con nosotros porque yo mismo ya acepté este llamado y soy parte de los obreros soy de los siervos del Señor ya estoy ahí trabajando e insistiendo primero en la iglesia y segundo en el mundo que maravilloso entonces quieres ser contratado por Cristo esa es tu oportunidad él te está llamando dedícate dedícate a la obra misionera estamos para apoyarte y entrenarte ahora estos obreros del tiempo del fin van a ser orgullosos prepotentes con grandes títulos de doctorado en divinidad en trinidad doctorado en teología lo que sea no necesariamente si lo tienes y quieres dedicarte a esto claro pero tienes que dejarlo como Pablo lo hizo lo tomó como basura dijo así lo dijo claro entonces tú tienes que ser humilde si tienes títulos ahora pero si no tienes ningún título no te preocupes Cristo te puede contratar aunque no estés graduado de ningún colegio ni de ninguna universidad esa es la gran ventaja y como yo lo sé porque en el pasado Cristo contrató o llamó a ser su discípulo a Pedro a Juan que eran hombres del vulgo que eran sin letras no tenían educación secular pero tenían la intención y el celo de servirle y eso es lo que importa ahora leo lo que dice Helena de Juay en Hechos de los Apóstoles libro de Helena de Juay Hechos de los Apóstoles la página 91 el capítulo el evangelio en Samaria otra vez Hechos de los Apóstoles página 91 capítulo el evangelio en Samaria declara ojalá entiendan que hay una gran obra que debe hacerse fuera del púlpito por miles de consagrados miembros laicos quienes van a terminar la obra quienes van a terminar la obra fuera del púlpito en el mundo miles de consagrados miembros laicos pero usted me dirá ministro Enoch Martín pero la iglesia adventista consta de más de 20 millones de miembros y como es que dice ahí la hermana Juay que son miles de consagrados miembros laicos que van a terminar la obra bueno acuérdate que va a haber un juicio de los vivos registrado en Ezequiel 9 va a haber un sellamiento está ocurriendo ahora el sellamiento y solo los que van a ser sellados son los que van a sobrevivir el juicio van a ser cortados el resto y solamente va a quedar miles miles y esos miles son los mismos que Juan en Apocalipsis dice Apocalipsis 7 4 y oí el número número algo contable 144 mil mil ojo dice la hermana Juay que van a ser miles consagrados miembros laicos que terminan la obra Juan dice que van a ser 144 mil está hablando de miles entonces tanto Juan el revelador y Elena de Juay como profetiza están de acuerdo que solamente van a ser miles los que van a terminar la obra especialmente ese número primero en la iglesia que tremendo que maravilloso pero tú dirás miles 144 mil será que van a ser suficientes yo te pregunto cuántos eligió Cristo primero 12 luego 70 y luego 120 y 120 terminaron su obra en su tiempo ahora 144 mil es un número grande comparado con 120 así que ánimo ánimo deja tu trabajo secular y dedícate a la obra misionera al 100% y si haces así de seguro como ministro del evangelio te garantizo que nos veremos juntos en la cumbre del monte sion y desde el monte sion apocalipsis 14 1 tendremos que ver estos resultados que describe evento de los últimos días en la versión nueva página 179 si tienes la versión antigua en la página 215 y 216 pero aquí en la versión nueva en la página 179 de evento de los últimos días declara en la hora undécima habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad quienes son estos miles son católicos metodistas bautistas satánicos que van a aceptar el mensaje de estos obreros de los 144 mil entonces ellos se van a unir y se van a convertir por miles en un día qué maravilloso será la obra que vamos a hacer en la hora undécima una cita más ahí en el mismo libro evento de los últimos días página 179 versión nueva versión antigua 215 216 declara habrá miles convertidos a la verdad en un solo día los cuales en la hora undécima verán y reconocerán la verdad y los movimientos del espíritu de dios entonces tanto la biblia si la biblia y el espíritu de profecía están de acuerdo que algo grande va a ocurrir en la hora undécima es decir en el tiempo del fin el tiempo que vivimos y no lo van a hacer millones lo van a hacer inicialmente de la iglesia miles y cuántos son esos miles de laicos consagrados 144 mil lo reafirma apocalipsis 7 versículo 4 así que ánimo tenemos una misión súmate escribe en los comentarios ministro adoc martín estoy emocionado estoy contento he emprendido esta verdad y quiero ser un obrero de la hora undécima escríbenos llámenos ahí en los comentarios puedes escribirnos y también puedes llamarnos a nuestro número de whatsapp el signo más 502 42 29 77 86 ahí aparecerá en tu pantalla cópialo y llámanos llámanos para hacer entrenamiento te vamos a preparar y te vamos a capacitar con material didáctico totalmente gratis amén no no en tu Gracias por ver el video.